El gobierno consiguió preacuerdo con los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso, pero debe ser aprobado por la asamblea de los funcionarios, mientras seguían los disturbios en las calles de la ciudad. Folclorista El Temucano declaró por más de seis horas ante la PDI por denuncias de violación en su contra. Aseguró que se trató de relaciones consensuadas y adultas. Detenido en una unidad policial permanece el exdirector de Carabineros, Bruno Villalobos, procesado como cómplice de torturas con resultado de muerte de un universitario, caso ocurrido hace 33 años. ¿Qué tal? Siempre un gusto. Bienvenidos a Medianoche. Una nueva jornada de disturbios se vivió en Valparaíso como parte de la paralización de trabajadores eventuales portuarios. Todo mientras en Santiago, en una reunión en el Ministerio del Trabajo, sus dirigentes, el gobierno, alcanzaron un preacuerdo para poner fin al paro. Detalles con Joaquín Aravena desde Valparaíso. ¿Cómo te va, Felipe? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos a esta hora de la noche aquí en la Plaza Sotomayor, en la ciudad de Valparaíso, mucho más tranquilo de lo que se vivió desde las siete y media de la tarde aproximadamente. Se extendió por cerca de tres horas, tres horas y media. Prácticamente mucho desorden, mucha protesta, mucha manifestación bastante violenta. Fue lo que nosotros pudimos ver. Comenzó además en un horario muy complicado, en un horario punta, en que muchas de las personas que trabajan en Valparaíso pretendían regresar a sus distintos hogares, en Viña del Mar, hacia el interior de la quinta región, a través del metro de Valparaíso, a través también de la movilización terrestre. Por supuesto, las micros, los colectivos que pasan por este sector. Sin embargo, todo eso se fue viendo interrumpido a medida que se fueron levantando barricadas. Comenzaron las corridas de manifestantes de un lado para otro, por las calles Serrazuris, Blanco, Lorcócrán, calle Arturo Prat. En las cercanías también de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y también con las fuerzas especiales de Caragueros, intentando controlar toda esta situación. Basura por las calles, desplegadas por todos los alrededores de la Plaza Sotomayor. En apoyo a muchos de los manifestantes, de las solicitudes, de las demandas, de los trabajadores portuarios, también los mismos trabajadores portuarios que están realizando estas demandas, también se hicieron parte, por supuesto, de todas estas movilizaciones que fueron bastante violentas. Un movimiento que se ha radicalizado. Ellos mismos lo anunciaban en el día de ayer, y así nosotros pudimos ser testigos también durante esta jornada. La verdad que costó bastante apaciguar los ánimos por parte de carabineros. Todo esto mientras en paralelo en Santiago se reunían las partes, las representaciones de los trabajadores eventuales, también con TPS, la empresa portuaria que tiene la concesión acá en Valparaíso, también con los distintos sindicatos, y por supuesto con el ministro del Trabajo, en este caso Nicolás Monqueber, Gloria Judd, también la ministra de Transportes, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. No se logró el acuerdo, pero sí hay un preacuerdo. Es la noticia positiva. Hay un avance bastante sustantivo en las negociaciones, lo que no significa, eso sí, que esto se vaya a aprobar o se haya aprobado de inmediato por las partes. Sin duda que esto requiere todavía de algún tipo de debate, de discusión, y eso se va a desarrollar ya en el día de mañana, día miércoles. Se van a reunir las representaciones de los distintos sindicatos, se va a presentar lo ofrecido por el gobierno respondiendo a sus demandas laborales, y de esta forma, posteriormente a eso del mediodía, se espera que las bases voten la propuesta del gobierno. De esta forma sabremos recién, pasadas las 12 del día, tal vez a la una de la tarde, si hay novedades, y si se aprueba y se pone finalmente esta paralización, que ya alcanza los 33 días ya en el día de mañana, día miércoles. Pasemos a ver algunas de las declaraciones de lo que ocurría en paralelo a los desórdenes, las movilizaciones, las protestas que habían acá en Valparaíso, a lo que acontecía en Santiago luego de esa reunión. Este preacuerdo tiene términos económicos, básicamente, con algunos aportes, y eso lo podrán explicar mejor los trabajadores, y tiene cursos de capacitación en seguridad, que son indispensables para el buen desempeño del trabajo portuario, particularmente en el caso de los trabajadores eventuales. Así que es un acuerdo simple, pero lograrlo costó muchísimo. Este acuerdo implica, en su punto final, que se va a constituir una mesa de trabajo permanente, de diálogo y de estudio, de mejoras sustantivas en la legislación y en los procedimientos y en los modelos de contratación de los trabajadores portuarios. En un mes de movilización nosotros hemos logrado poner algunos temas importantes en la mesa. Nadie desconoce eso. Hemos logrado poner problemas de fondo, y también en el del corto plazo. Sin embargo, acá la propuesta que hemos discutido durante el día de hoy es una propuesta, y esta propuesta, la última palabra, la va a tener nuestra asamblea el día de mañana, al mediodía. Son los alcances, entonces, de este preacuerdo que han alcanzado los trabajadores portuarios, los trabajadores eventuales, TPS, también en conjunto con las carteras pertinentes correspondientes al gobierno. Hablamos del Ministro del Trabajo, Nicolás Monkier, Gloria Hood, Ministerio de Transporte. Se espera, entonces, que hoy día miércoles, ya cercano al mediodía, puedan haber algún tipo de novedades, se vote finalmente este preacuerdo, estas propuestas que fueron desplegadas por el gobierno hacia los trabajadores portuarios, y ver finalmente si se pone esta paralización de 33 días ya que se cumplen hoy día miércoles, cuando recién comienza esta jornada. Por supuesto, estaremos muy atentos también a lo que pueda transcurrir durante toda esta jornada que podría ser sumamente noticiosa de cara a la paralización de los trabajadores portuarios acá en Valparaíso, Felipe. Por cierto que sí. Joaquín Aravena, un gusto. Que esté bien. Buenas noches. Formalizado por daños y amenazas y con prohibición de acercarse a la víctima que dio el ciudadano argentino que golpeó el auto de una madre que iba junto a su hija de 8 años. De noche, un sexy stripper que coqueteaba con las mujeres en uno de los pocos clubes femeninos que existen en Santiago. Pero en un solo día, todo lo que provocaba en ellas lo arruinó mostrando su peor faceta. La violencia descontrolada de un hombre dispuesto a insultar y golpear lo que tuviese por delante. Mira cómo le pega a mi auto. A carabineros voy a tener que ir ahora. Él es Javier Osvaldo Ponce de 41 años, argentino, personal trainer y stripper del club femenino de Vitacura. La que lo graba es sola a la vena y no precisamente por su espectáculo de stripper, sino que para dejar registro de su violenta reacción. Está la luz roja y se pone verde y el gallo como que en verdad no avanzó. Y ahí como que yo avanzo y lo topo. Y me iba a bajar, pero como que mi instinto de mujer me dijo que no me bajara y el tipo se bajó y empezó a insultarme que era una mongólica enferma, no sé cuánto. Pero esa discusión continuó metros más adelante, sin importarle a Javier Ponce la presencia de una niña de ocho años que asustada pedía a su madre salir de ahí. Javier fue detenido por la PDI. Insistía en justificar su reacción. Me chocó dos veces el auto, la señora sin darme explicaciones. ¿Pero esa es la manera que estuvo de haber enfrentado esta situación? Yo a ella no la agredí. Javier asumió su responsabilidad y por ello en enero estará frente a frente a Sol para pedirle disculpas, aunque él insiste que ella fue la agresiva. Mi reacción estuvo de más. Yo pido disculpas, me excedí, pero todo eso fue causado por algo. Dime si Diret es de un duro altercado en las calles de la capital que traspasaron la frontera. ¿Quién tiene la razón? Por ahora, para la Fiscalía, este registro demuestra la agresividad de una sola persona. Por lo tanto, Javier fue formalizado por amenazas y daños. Quedó libre con la prohibición de acercarse a la denunciante. El exdirector de Carabineros, Bruno Villalobos, fue procesado como cómplice por torturas con resultado de muerte de un joven universitario en 1985. Quedó detenido en un recinto policial. El momento en que la actuaria del ministro, Mario Carrosa, sale del cuartel Sucre. Luego de notificar al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos Crum, del procesamiento dictado en su contra. En calidad de cómplice, por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte en el caso de Patricio Manzano González, estudiante universitario, fallecido en el verano de 1985. Un decreto del Ministerio del Interior ordenó la detención de 173 jóvenes que realizaban trabajos voluntarios de verano en la provincia de Chacabuco. Actividad organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Campamentos que fueron allanados por personal de fuerzas especiales de Carabineros. El entonces teniente, Bruno Villalobos, formaba parte del contingente policial. Esta resolución determina la participación penal, criminal del señor Villalobos, quien estaba en el lugar de los hechos, quien era oficial al mandio. La muralla, el nombre de la canción entonada por los jóvenes que permanecían detenidos en la tercera comisaría de los Andes y que según el procesamiento dictado por el juez, provocó la indignación de los oficiales. Aparece un oficial con un bat de béisbol, golpea a algunos que estaban en el piso, nos hace ponernos de pie y nos dice que quieren cantar los hueones. Estuvimos cinco horas bajo el sol siendo golpeados sistemáticamente. En su investigación, el magistrado acreditó que los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, degradantes e inhumanos en los Andes. Luego, se ordenó el traslado a Santiago en buses de la institución. Los hombres fueron llevados hasta la primera comisaría, donde Patricio Manzano comenzó a sentirse mal. Osculto con mi oreja directamente sobre su tórax, veo que no respira, da un paro cardiorrespiratorio e iniciamos las maniobras de resucitación con los precarios medios que teníamos a disposición. El estudiante de primer año de Ingeniería de la Universidad de Chile falleció en la posta central por una falla cardíaca. Un procesamiento que ha sometido el juez Carrosa y el funcionamiento de los tribunales. Obviamente que las personas que han sufrido este procesamiento tendrán su legítimo derecho de defensa, pero es un proceso que se está iniciando. Nombrado por la presidenta Bachelet en agosto del año 2015, Bruno Villalobos Crum le presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera el 12 de marzo de este año, en medio de fuertes cuestionamientos por la operación Huracán y el megafraude en Carabineros. Bruno Villalobos quedó en prisión preventiva en el cuartel Sucre de Carabineros. El temucano aseguró que las tres querellas por abuso y violación en su contra fueron relaciones sexuales, adultas consensuadas y sin maldad. El folclorista declaró por más de seis horas ante la PDI. La verdad es que no sé qué decirle porque no sé por qué me denunciaron. Lo reconozco. O sea, existieron las relaciones sexuales consensuadas. ¿Nunca le obligaste a nada? No, a nada, a qué me voy a obligar. No había una secta. No, nada de adicto. Esto es una cuestión de tipo personal, no, esto fue mi error. ¿Te declaras inocente, Tito? ¿De la acusación? Sí. Por varias horas, Humberto Baez, el temucano, declaró en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI para aclarar su supuesta participación en una secta donde tres mujeres lo acusan por acoso sexual y violación. El músico está siendo investigado luego de que tres mujeres lo acusaran de abusos sufridos a manos del folclorista. En un reportaje del diario de Clínic Tallis, la logia secreta de Tito Fernández, el temucano, y los sacrificios sexuales de sus discípulas. Se encuentra imputado por el delito de violación y estamos investigando los hechos para poder esclarecer si él es responsable del hecho delictual o no. En manos del Ministerio Público está que Tito Fernández vuelva a ser llamado a declarar. Son tres querellas las que hoy se investigan en su contra. Acusaciones que el temucano reiteró varias veces. No se explica. La verdad es que no sé qué decirle porque no sé por qué me denunciaron. Hasta ahora el temucano no está formalizado ni la causa judicializada. Todo por el momento es investigación. Seis trabajadores extranjeros en un mall chino de Punta Arenas vivían hacinados en condiciones precarias y supuestamente encerrados por las noches. El caso lo investiga la PDI. Apenas supera los dos por tres metros el espacio, lugar donde vivía el haitiano Pierre hace dos meses. Tormitorio que fue encontrado dentro de un mall chino en Punta Arenas. Precarias condiciones para dormir ni hablar de la higiene del baño. Además, supuestamente eran encerrados dentro del recinto por las noches. Me trae a trabajar. El dueño local me trae a trabajar acá. ¿Y él te había ofrecido estas condiciones para vivir? No, porque me dijo que iba a tener casa y comida, solamente así. ¿Consideras que esto es un abuso en cuanto a tu persona, a tu trabajo? Bueno, no sé, a mí no sé nada en el país, porque yo venía acá, no sé la ley del país. Pudimos detectar a cuatro extranjeros que estaban de forma irregular, ya sea dos por estar trabajando de forma irregular sin los permisos respectivos, y dos que no habían hecho cierto su cambio de domicilio, lo cual la ley de extranjería sí lo exige. Seis dormitorios fueron encontrados dentro del recinto que comenzó a funcionar a fines de noviembre. Alerta encendida por una llamada anónima, piezas con camas y luz encendida por la noche levantaron sospechas, hecho que quedó al descubierto tras una fiscalización. Se está levantando el acta, se está haciendo el acta, y por supuesto, por las cosas que vimos, la falta de la normativa, al menos hay un sumario sanitario en curso. El gobernador de Magallanes anunció que los antecedentes serán entregados al ministro del Interior y se evalúan acciones judiciales. Aquí tenemos personas que trabajaban, y es lo que estamos en materia de la investigación, que trabajaban muchísimo más de lo permitido, que no recibían la remuneración correspondiente. Seis serían los extranjeros que habitaban al interior del Molchino en Punta Arenas, un sumario sanitario impartido que en caso de no ser subsanado podría llegar a la clausura del local. Detenido terminó un joven acusado de intentar sobornar con joyas y dinero a carabineros, esto para evitar una infracción de tránsito en San Bernardo, además conducido a un vehículo robado. El detenido de 24 años no respetó una señal para en las calles de Padre Hurtado con los Pirineos. Al ser fiscalizado y multado por carabineros ofreció, según la policía, una suma de dinero indeterminada y un collar de oro para evitar la infracción, por lo que fue detenido. La policía revisó la documentación del vehículo y se percató que mantenía en cargo por robo con intimidación, documentación de auto falsificada y patentes distintas. El detenido pasará a la justicia por los delitos de cohecho, receptación y falsificación de instrumento público y tenía antecedentes penales similares. El conductor ofrece al personal policial una cadena de oro y una cantidad indeterminada de dinero. A raíz de esto es que se proceda a su detención en forma inmediata y en el lugar, circunstancias en las cuales a raíz de una infracción a la ley de tránsito se proceda a la fiscalización de la documentación, sorprendiendo en ese momento que la documentación era falsa. 55 compatriotas retornaron al país en el mismo avión de la Fuerza Aérea, que el lunes pasado llevó hasta Puerto Príncipe a 175 ciudadanos haitianos, todo en el marco del programa de retorno humanitario. Junto a los chilenos, ocho ciudadanos argentinos se llegaron hasta nuestro país en el Boeing 767 de la FAT. Este grupo de personas vivía en Caracas, Venezuela, donde aterrizó la nave para traerlos de regreso. Este vuelo se suma al que aterrizó el pasado 27 de noviembre con otro centenar de chilenos. El aeropuerto de Santiago tiene un nuevo terminal que permitirá agilizar los embarques de vuelos internacionales. Es la primera parte de la gran ampliación proyectada para el año 2020. Luego de 28 meses de construcción, el primer brazo de los cuatro que tendrá el nuevo aeropuerto ya está inaugurado. Se le llama espigón porque esta estructura sobresale e ingresa a la pista, permitiendo simultáneamente la operación de 10 aviones. La cualidad de estos puentes de embarque es que permiten atender aviones de fuselaje ancho con dos puertas a la vez, por dos puertas a la vez, lo que agiliza un poco el embarque y desembarque de los pasajeros. Yo creo que todavía nos queda un par de años con buses para posiciones remotas. Hasta hoy existían 18 estacionamientos para aviones, ahora se suman otros 10 y en el 2020 habrá un total de 67. Rapanui, Manutaras y también muchos Moai ornamentan esta infraestructura de 24.000 metros cuadrados que representa solo el 10% del gran nuevo aeropuerto internacional que continúa en construcción. Es realmente el diseño y cómo será el conjunto del terminal y de los espigones del futuro terminal. El espacio que incorpora 13 tiendas de Duty Free no tiene nada que envidiarle a los grandes aeropuertos del mundo. Es más cómodo y dará un respiro a un terminal que ya está colapsado y donde cada 90 segundos aterriza o despega un avión. Estamos teniendo una revolución democratizadora en la cantidad de personas que han logrado hacer del transporte aéreo una forma de transporte que antes estaba absolutamente vedada para esos grupos. Y por esa razón tenemos que seguir avanzando en esta materia. El nuevo aeropuerto está diseñado para 30 millones de pasajeros, pero hoy ya vuelan 23. Por eso hasta las líneas aéreas como la TAM dudan de que sea la gran solución cuando se inaugure en el año 2020. Cuando se terminen las construcciones de las expansiones actuales, el aeropuerto ya va a estar sobrepasado nuevamente. Por lo tanto debería pensarse en una segunda opción, un segundo aeropuerto. En julio se entregará el segundo espigón y también los esperados 1.500 estacionamientos para autos, los cuales se ubicarán frente al actual aeropuerto nacional. Internacional. En el plenario número 53 de la Cumbre de Presidentes de los Países Miembros del MERCOSUR, el mandatario argentino Mauricio Macri pidió apostar en favor del bloque y apuntó contra Venezuela en la administración de Nicolás Maduro. El presidente argentino Mauricio Macri llamó este martes a buscar soluciones para la crisis humanitaria en Venezuela y pidió la restitución de la democracia en ese país tras asumir la presidencia temporal del MERCOSUR. El presidente argentino denunció al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura que llevó adelante un proceso electoral fraudulento. Venezuela fue suspendida del MERCOSUR en agosto de 2017. El denominado Me Too argentino ha saltado del mundo del espectáculo a la política. Dos senadores, un oficialista y otro opositor han visto sus nombres en los titulares luego de que dos colaboradores los acusaran de abuso sexual reiterado. Uno de los acusados es Juan Carlos Marino, quien fue señalado por una mujer de tocar los senos y acostarla para salir a citas. Tras la publicación de la información, Marino puso su cargo a disposición. El otro senador es Jorge Romero, que fue acusado de abuso sexual en 2017. Dijo que pondría su cargo a disposición, pero aún no lo ha formalizado. El Tribunal Federal decidió aplazar el juicio en contra del ex asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Michael Flynn, acusado de mentir sobre sus contactos con funcionarios rusos. El general en retiro, que se declaró culpable de haber mentido al FBI en 2017, llegó al Tribunal Federal en Washington para recibir su sentencia. Sin embargo, el juez a cargo del caso indicó que Flynn se había comportado como un traidor, por lo que le ofreció la opción de recibir un castigo potencialmente más severo ahora o esperar hasta que la investigación sobre la injerencia de Moscú en la campaña electoral de 2016 avance para demostrar con mayor claridad cuál fue el grado de cooperación con la Fiscalía. Un incendio destruyó al menos 600 viviendas construidas sobre pilotes en el barrio más pobre de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas. Según las autoridades, hasta el momento no habría víctimas fatales, aunque sí 17 heridos y 150 familias damnificadas que perdieron todo con las llamas. El siniestro fue tan potente que más de 100 bomberos trabajaron cerca de tres horas para lograr contenerlo, en lo que fue catalogado como el mayor incendio urbano de la historia de la ciudad, según el secretario de Defensa Civil del Estado. A esta hora tenemos una temperatura de 17,5 grados. Hoy Santiago estará parcial con una máxima de 30 grados. Los Vilos también estará parcial con una máxima de 20 grados. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en Canal 24 Horas. ¡Gracias!